bitcoin pendiente de un hilo y no sólo bitcoin todo el mercado ayer ya se adelantaba que bueno pues tenemos esta semana y la que viene van a ser unos unos días un poquito complicados ya tenemos algún dato de trabajo el día 10 tenemos datos de ipc el 14 en estos días vamos a tener la semana difícil el 15 y el 16 tenemos si no me equivoco lo de la FED os dejé el calendario ayer por ahí abajo para que le echéis un ojo y lo que decía de la prudencia creo que son momentos para ser un poquito prudente y tener mucho mucho ojo mucho ojo porque si el mercado empieza a subir hay gente que está súper artista yo pienso que todavía no estamos artistas vale ya lo he dicho varias veces ni siquiera hemos terminado el mercado bajista eso no se ha confirmado el cambio de tendencia cuando el mercado empieza a subir y sabemos que cuando empieza a subir eso es un no parar todavía estamos demasiado lejos del javi que ahora vamos a ver que se produzca esa subida que todo el mundo dice que ya si te pierdes el inicio porque hay dudas no pasa absolutamente nada puedes esperar al primer retroceso que haya para entrar no hay prisa como tengas prisa es la que te va a matar esto es seguro seguro porque porque la gente que hay en el mercado controlándolo llevándolo para arriba y para abajo sabe mil veces más que nosotros pero mil veces más que nosotros entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta que tengo aquí el micrófono un poquito un poquito lejos tenerlo muy en cuenta porque es una realidad a mí no me molesta para nada decirlo y estos pero es que es verdad entonces la vida en el mercado se mide por por momentos por esos momentos no 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 lo miráis en cada minuto de la vela en cada hora de la vela sino en momentos hay momentos que son para aprovechar y hay que tener paciencia para aprovechar en ese momento entonces decía cuay gong y pequeños saltamontes bueno no espera estará de joven para guan concéntrate en el momento siente el momento y no pienses ya lo has tenido que pensar antes en cómo vas a actuar para ese momento es decir tienes que tener una estrategia de qué voy a hacer cuando llegue ese momento si no lo tienes claro no entres en el mercado si no estás a gusto no entres en el mercado si tienes dudas no entres en el mercado porque te va a fulminar y por supuesto jamás hagas un trade de venganza porque ese sí que te va a estar machacando y durante más tiempo del que te puedas imaginar en fin vamos a ver cómo está el mercado vamos a ver cómo está victoria que está bueno pues es lo que digo no pendiente de un hilo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno tenemos el sp500 que ha llegado a la línea nitro pum y se ha ido para abajo quiere saber lo que es la línea nitro la línea es una línea que tenemos muy especial dentro del script all in one este script que hace pues que con la versión gratis de trading view pues tengas un montón de medias de cruces de soportes y resistencias un montón de cosas mirar si yo desde aquí a lo linguan pues podemos bueno es que hay muchas cosas vale entonces mostrar cruces nitro yo le digo que muestre muestre esos cruces y te empieza a mostrar pues un montón de bueno un montón ves estas cruces rojas que acaba de salir aquí esta cruz amarilla que acaba de salir aquí pues un cruce positivo y un cruce que dice va y negativo los dragon ball pues son unas pelotillas que salen para confirmar este cruce de que se va al alza y se va al alza y aquí confirma que se va a la baja y se va a la baja puntos de pivote pues puntos de pivote por los puntos de pivote superiores e inferiores el autoajuste podemos ponerlo más fuerte pero bueno tampoco tiene mucho de ella soportes y resistencias pues bueno si le hicimos que actúe sobre el soporte y aquí tenemos una resistencia y nos lo van marcando vamos a ir desactivando lo porque si no la gráfica se empieza a llenar de muchas más cosas podemos activar 3 y más más una personalizada podemos activar tres líneas tres medias móviles más una personalizada que le podemos poner nosotros lo que queramos entonces bueno pues y esto todo esto nos cuenta como un solo script en trading view ya está punto con la versión gratis funciona perfectamente de tal forma que no tengo que estar pendiente o si pagos y no pagos y tal teniendo un un script que me da todos esos indicadores en uno solo después que puedo poner pues por ejemplo el volumen de la reseguir o si resulta que no quieres ponerle este rese y quieres ponerle el a la leds que para mí me gusta más que el r6 porque nos indica de la línea roja para arriba o de la línea verde para abajo la zona central cuando estamos con estos cuerpos rojos que no vamos para abajo cuando estamos con estos cuerpos verdes tenemos para arriba y de un vistazo de una fácil lo tienes totalmente gratis lo tienes totalmente gratis y lo tienes por aquí abajo en la descripción vale lo linguan si lo quieres lo tienes en la página web la página web que bueno pues tenemos el curso bueno aquí tenemos si tenéis el curso que te dice el bloque de iniciación en maduración de análisis de estrategias pues bueno un poco todo lo que sé lo que se da en el curso para si lo queréis aclarar y por ahí tenéis los links para el que quiera hacer algo bueno importante no nos dejemos caer en cosas que bueno pueden volar by bit hoy anuncio por ejemplo una tarjeta de débito respaldada por mastercard vale después de haber detenido las transferencias en dólares tras tú detienes transferencias en dólares y me vas a fastidiar ahora me vas a decir que me das a una tarjeta porque porque lo que quieres es que esas transferencias en dólares cortarlas y lo que quieres hacer es que yo me lo gaste con tu tarjeta básicamente entonces yo prefiero exchange que no me hacen estas cosas sinceramente por aquí abajo tenéis una lista para mí el number one es kraken porque porque puedo pasar y puedo tralear en usd no en usdt sino en usd o en euros sin necesidad de cambiar de usd comprar vender transferir me cuesta nueve céntimos de euro a cualquier cuenta por sepa y la tengo en unas horas y bueno pues limpio bueno bonito y barato luego pues bueno pues si quieres futuro porque te gusta by bit yo creo que x es bastante mejor también lo tenéis por ahí abajo no tenéis varios de los que puedo utilizar o no vete tú a saber que sí hombre que sí bien por la parte del javi que hablábamos pues nos queda todavía un año y 74 días todavía queda bueno esto es un supuesto si va al 19 de mayo que irá posiblemente antes ya estamos a un año y dos meses estamos a 14 meses vista normalmente a partir de 14 meses vista suele digamos empezar un mini rally es adcripto primavera eso es lo que ha hecho anteriormente aproximadamente vale no tiene por qué ser exacto 14 meses vista pero tenemos que adaptarnos a la situación real de la economía entonces los próximos días que vienen aquí en adelante esos dos semanas que vienen ahora son cruciales cruciales para ver si esa quinto primavera es posible o va a tardar un poco más o ya se ha producido y no vamos más para abajo todo esto hay que hay que ser muy adaptativo el trading es adaptativo las inversiones adaptativas quien te diga nada déjalo ahí ya a 10 años vista bueno si tú puedes dejarlo a 10 años vista ya felicidades los que somos pobres pues no podemos bien por la parte del de bitcoin zonas buenas de compra bueno pues siempre yo me guío me guío por varios gráficos uno de ellos es este y todo lo que sea comprar por debajo de la línea naranja y por encima de la línea morada es bueno vale entonces en ese margen para mí vale para mí cada uno lo hace como como quiere os dejaré si queréis el si me pedís en comentarios os mando el link del de este modelo de precios todo lo que he comprado por debajo lo tengo en beneficios vale lo que comprar en esa zona está beneficios que vuelve a tocarla pues ya sabéis no fiar sin miedo compraremos más siempre y cuando tengamos capital claro ya sabéis el porcentaje de inversión que estoy yo si soy seguido del canal bien ese pequeñito es bueno lo que he dicho no media media la línea nitro a tocaba pum y me voy para abajo vela martín invertida no es bonito donde está haciéndolo pero bueno no quiere decir que se vaya ya para abajo vamos a ver que tendrá que apoyarse en la ema 20 vale posiblemente por la parte de bitcoin bitcoin en cuatro horas seguimos de momento esta zona fijaros cómo ha sido toda una zona de soporte la línea verde resistencia y nos vamos para arriba ahora bueno pues estaba tonteando con ella y de momento la hemos pasado en cuatro horas vale ahora importante la sería hacer un cierre diario por encima que estaría bastante bien para que para poder intentar hacer un ataque a la zona de 22 800 por un lado vale por por esta zona de aterrizaje que por aquí de soporte y intentar acercarnos a la zona otra vez y los 23 800 que pues mucho en un día no hemos visto que bitcoin en un día hace muchísimo más que todo eso vale vamos a ver si somos capaces de mantener esta línea de tendencia con su línea superior en los cuerpos su línea inferior en las mechas pues a ver si de momento hoy se está soportando a pesar de los pesares vamos a ver cómo es importante por nuestra parte en diario y con las medias sí que es cierto que por lo que yo dije lo que yo creo que puede pasar vale igual que perdimos la de más 20 pasamos por debajo hemos tocado soporte y nos hemos ido arriba ahora perder la 50 es posible que haya aquí cruce no tiene por qué ser negativo puede hacer la cobra irse arriba puede ser todavía no está confirmada la otra opción que no sea esa y bueno ahora bien si vamos a la 50 oa la 20 chocamos contra ella como resistencia dinámica que es y vamos para abajo zona de soporte la tenemos aquí bastante bien marcada que ya ha sido una web soportiva anteriormente ha sido resistencias y a esperar tranquilamente tranquilamente 21 200 en la parte inferior 21 820 en la parte superior aproximadamente por otra parte que chirría que hemos perdido zona de 50 por ciento r6 a partir de aquí si seguimos abajo mal rollo porque caeremos bastante por lo menos hasta la media de 100 un punto de inflexión o de confluencia entre la media de 100 que estamos esto es esto es un cruce muy positivo la medicina de 200 me decían hacia arriba y además la de 200 no está cayendo estaba ya horizontal con lo cual es más positivo todavía vale esto quiere decir si la de 200 estado y fiesta horizontal después de haber caído quiere decir que ha habido una zona suficiente de acumulación como para empezar a poder subir y cambiar esa tendencia descendente me vuelvo horizontal me vuelvo ascendente esto siempre es así no hay veces que se vuelve horizontal y vuelve a caer esto es una realidad como un piano bien ahora yo sigo siendo todavía todavía vale en relativamente positivo en cuanto a que podemos ir otra vez a atacar la zona de 25 mil relativamente positivo si veo que no podemos porque hay gente me ha preguntado sabéis que yo tenía un 35 por ciento de capital invertido lo subió un 50 metió un 15 vale entonces ese porcentaje si veo ese 15 incluso inclusive posiblemente más si veo que no podemos romper la zona de la ema 20 lo venderé como lo voy a vender con un muy poquito beneficio muy poquito pero prefiero venderlo y aunque sea para comprarlo más abajo en el pullback aquí o que haga un hombro cabeza a hombro invertidos o sea perdón invertido hombro cabeza a hombro tal cual ya lo veré volveré a comprar más abajo pero claro creo estoy 50% invertido que ese 15 que metí lo soltaría me quedaría con un 35% invertido y un 65% en liquidez que me puede equivocar pues claro me equivoco no sería la primera vez que me equivoco me equivocamos mil veces pero eso es yo si tengo buen plan es el plan que yo tengo no sé si coincidirá con el vuestro o no yo os lo digo yo os lo cuento porque luego la gente dice es que no cuenta lo que hace más claro que lo cuento lo cuento lo que hay que escuchar hay que escuchar hay que poner las orejas y ver cada día lo que hace bien etéreo por su parte bueno zona horizontal exactamente igual que disco indias aburridos un poquito paradito todo el total market un pelín verde y la dominancia bitcoin un pelín roja que decir esto que habrá algunas al coins aunque se ha movido muy poquito bueno pues que hayan podido generar algo por su parte el dólar index haciendo de las suyas se ha venido a la ema 20 lo que decíamos tal cual ha rebotado esto quiere decir que ya a partir de aquí rebote y se puede ir para arriba puede intentar ir dos dos opciones intentar ir a la zona de 105 300 otra vez este máximo aquí después del rebote o que la ema 20 no sea suficiente estamos probando una zona de soporte dinámico y se tenga que venir a por la 50 o inclusive agua la nitro vale que bueno en confluencia con la zona horizontal que tuvo aquí zonas de descanso y zonas de resistencia bueno pues podría en 103 y medio más o menos decirme vengo aquí y vuelvo a intentarlo otra vez depende de cómo vayan los mercados en adelante por su parte bueno pues está aquí tenemos las altcoins vamos a ir a la parte positiva que tenemos aquí a prisión subiendo un dos y por ciento que siga subiendo en cuanto está a 0 57 pues venga queremos de 0 60 para arriba si no estuvo aquí tocando finales que estuvo aquí en 0 75 0 76 super guay hay mucha tranquilidad tiene para por mi parte tiene que llegar por unos a 30 centavos de dólar si no no los voy a no lo voy ni a tocar así que íbamos acumulando presets que tenemos cuántos tenemos a ver más de mil ya tenía más de mí tengo que pasar mil al exchange y guardarlos o al leyer 1024 vale porque de mil en mil puedes puedes ir pasando los entonces bueno si a lo largo te dicen cada trimestre tú puedes sacar mil de estos de regalo vale eso otra cosa es que que hagas un nodo que también te da dinerito que inviertas en ellos que esperamos de los de regalito a lo largo del año puedes sacar cuatro mil cada tres meses mil claro cuatro mil a 30 centavos de dólar pues son 1.200 pavos gratis gratis por hacer lo mismo exactamente lo mismo que haces en google pues no sé yo a lo mejor resulta que ahora poner las pilas poner el link a la gente que se hagan y cuando la gente se haga ya haya ganado 50 tokens os dan a vosotros 25 o sea que eso también está muy bien así que poner las pilas vale y oye pues que la gente utilice preset que es aparte de cómodo pues oye que te da dinerito que narices que para lo que estamos aquí bueno volvemos a las alco y si vemos que la parte negativa pues tenemos a velas los reivindicates hay dinero gratis también por ahí los titan arena está escala ev con tres y medio pero tampoco hay allá el 5% ya para ahí abajo es poca hachichado que se ha dado y en la parte positiva hay amigos a ver no es que sea tampoco mucho pero bueno por lo menos tenemos ahí con un 13 por ciento más con un 978 980 cala games con un 869 está muy muy bien persípico ir a maná a 6 y medio por ciento a ver si despierta un poquito el metaverso pero yo pienso que todavía las podemos comprar más baratas naca también está ahí en torno al 6 por ciento te cao un 5 por ciento aproximadamente phantom un 4 y medio por ciento vamos a ver phantom por ver alguna ya que no me habéis pedido nada pues fijaros cómo ha cumplido con un doble suelo de momento perdón doble techo 1 y 2 y se nos ha venido abajo una vez que ha venido a perder el vértice bueno pues ha empezado a rebotar con esta zona que tenemos aquí que es una zona que en su momento fue una resistencia ahora toda esta zona donde pueda hacer banderita debería actuar como soporte pero hay amigos es que tiene zonas más abajo que son más interesantes y creo que este punto de pivoteca de aquí después de la ruptura de la línea de tendencia pues puede ser más interesante en la zona de los 0 31 o 0 28 3 0 28 0 31 debería de ser una zona pues oye bastante más interesante porque porque si nos fijamos aquí hay un cierre de velas vale en este punto y tenemos ese cierre de velas con resistencia en toda esta zona jugueteando apoyo resistencia me voy abajo línea de tendencia con resistencia y falsa salida y abajo seguimos en resistencia en toda esa zona me voy abajo hasta que le ha pasado no ha hecho pulvaca esa zona completo bueno pero creo que entre entre este máximo que de aquí aquí entre este máximo que hay aquí y esa zona de apoyo creo que sería bastante más interesante pero bueno queda igual que 0 40 de momento si empieza a rebotar y fijaros como esté el r6 en el monte vuelo a salir de 50 hacia arriba tenerlo tenerlo en cuenta porque es bastante probable que vuelva a rebotar de todas formas la zona de resi de 40 en general en las algo y suele funcionar bastante bien como punto de rebote cava a 4 de 30 por ciento pues bueno algo muy similar todavía tenemos resistencias mucho más arriba que todavía no ha alcanzado a llegar se desgastó en r6 y ha hecho una recuperación abajo y bueno pues a ver qué tal su punto de dulce digamos r6 está en la zona de 35 y luvio en web también por aquí 397 pues tres cuartas de lo mismo en la zona de resistencia que tenía marcada intentó su pasarla no pudo ha intentado volver a pasar con una falsa ruptura no ha podido ir a la parte de abajo bueno pues a ver si es capaz de romperla no es algo que sea que sea por casualidad sino que si está en su zona de salida vale contra él el títer es una zona de resistencia súper importante ya lo fue en su día y fijaros cómo se fue abajo hasta que pudo romperla y ya hacer pues la maravilla que hizo por una y dos veces con después de este retroceso bueno pues ahora deberemos esperar algo similar por lo menos la ruptura de esta zona que nos pueda llevar a la zona de este punto de pivote antiguo que donde tengo esta línea verde en los 49 y es tener en cuenta que estamos en 235 entonces lo paje para esto hace falta bastante paciencia decir voy a meter aquí ya que ese 200 pavos y debe hacer un 113 por ciento cuando llegue a ese punto pues voy a tener en vez de 200 tendré otros 200 y algo vale más mil 200 400 y pico pues bueno si luego hay un retroceso pues poder aprovechar y hacer otro impulso ya si eso ya depende un poquito de la estrategia que quiera llevar cada uno en fin no me voy a enrollar nada más vamos a terminar con bitcoin de momento la verdad de cuatro ahora está siendo un poquito roja le quedan 49 minutos si hace un poquito de banderita en esta zona y nos lleva pues hasta esta zonita que tenemos aquí en la zona de los 2922 1950 pues no estaría bastante bastante bien ese intento por lo menos salir de la zona que estamos pegados tanto a la línea horizontal soporte horizontal que tenemos aquí en verde más la línea de tendencias empezamos a alejarnos de ella pues nos dará una oportunidad zona de 50 por ciento de canal zona de 50 por ciento de canal zona de 50 por ciento de canal en su momento pues pueden ser buenas ahora aproximadamente rondando los 24.300 24.200 más o menos vale zonas de máximos en estos momentos que le veo porque no hay ninguna gana no hay sino ahí no hay volumen y no hay chicha ni limona del mercado se queda un poquito de espera el mercado de miedoso el dinero es lo más miedoso que en el mundo así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao